Homosexuales, heterosexuales, nada absolutamente, habla de todos. Y veamos la siguiente historia. Ella ha vivido en carne propia el problema de la discriminación. Y aquí nos platica en exclusiva para Efecto Metropolitano. Diana Sánchez Barrios tiene 43 años y desde niño supo que su cuerpo no empataba con su pensamiento. Fue a los 12 cuando decidió cambiar su apariencia. Esto es algo que tu mente, que tu cuerpo no van conectados. Es algo más fuerte que te lleva. Yo desde que tengo uso de razón siempre, siempre estuve luchando por tener este género. Diana Sánchez Barrios es hija de la líder de comerciantes Alejandra Barrios y siempre estuvo relacionada con la política. Hace unos meses fue la primera candidata transexual que contendió por un lugar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el PRD. Esto no lo logró. Mira, ya muchas veces se los dije que va a parecer esto un acto de transfobia. Porque cómo es posible que tengamos un retroceso cuando este partido fue de los iniciadores a esta lucha, a escuchar a estas minorías. Es un retroceso el que tenemos. Esto no le impidió seguir con la lucha contra la homofobia. Actualmente, dirige al movimiento ProDiana con sede en el Centro Histórico mismo que busca dar orientación a la diversidad sexual ante la discriminación. Bueno, no tenemos un reconocimiento pleno de nuestra identidad de género a nivel nacional. Muchas personas que viven en los estados, bueno, pues son discriminadas, son expulsadas hasta de sus municipios. Según la encuesta nacional de discriminación, es la familia la principal institución que discrimina a esta comunidad. Desgraciadamente, a veces la familia no tiene ese conocimiento para poder respaldarte, para poder ayudarte, para poder guiarte. Desgraciadamente, vivimos todavía en un país muy tradicionalista, muy machista. En su mayoría, del 100% de las personas trans, el 95-98% siempre salen de su casa por ese rechazo. Y desgraciadamente, tú vas guiando tu vida y tu camino y vas aprendiendo empíricamente cómo hacer las cosas. La falta de oportunidades en empleo es parte del gran problema de este sector. Entonces, ¿a qué te conlleva eso? Te conlleva a ejercer a veces el trabajo sexual. Y no es por gusto, ni es tampoco una opción, es una necesidad. O sea, nos dicen, es que es una opción lo que me queda. No, es una necesidad que te obliga y que te orilla a que la mayoría de las personas transgénero o transexuales tengan que ejercer en contra de su voluntad el trabajo sexual. Entonces, es lamentable que no tengamos esa oportunidad de igualdad para poder ejercer un trabajo en alguna empresa o en algún negocio que tú quieras hacer. Es preocupante. En México, 3 de cada 10 personas entre 25 y 34 años no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, mientras que entre los 40 y los 44 años son 4 de cada 10. Decirles que no es nada fácil, que no es un gusto, es una situación de identidad que no concorda necesitarlo con tu cuerpo. Y es difícil, tienes que ir modificando, pasan cosas terribles. César Martínez, en las imágenes Paola Olivares, Efecto TV. Y además de lo controvertido que ya es el tema, la adopción se suma a la polémica...